¿Le gustaría vivir una experiencia a favor de la naturaleza en un ambiente agradable y de buenos amigos? Le contamos que la Fundación Abuela Ecológica invita a los estudiantes universitarios que tienen que cumplir con las horas de trabajo comunal universitario a matricularse en el programa TCU. El único requisito es contar con la autorización del centro universitario para tramitar la práctica supervisada. Desde hace muchos años, las universidades por acá, los jóvenes más que todo, se pueden inscribir en lo que es el TCU, el trabajo comunal universitario y también en los colegios. Eso consiste en que todos los chicos tienen que hacer 150, algunos 300 horas de práctica profesional supervisada que también la pueden hacer con nosotros en el vivero. Alfaro reveló que también están recibiendo voluntarios para el desarrollo de su programa de siembra de árboles nativos y en el vivero. Si usted está interesado, puede solicitar mayor información al número que aparece en pantalla.